La Universidad de Liderazgo y Ministerio Unilimi se complace en anunciar que en agosto 10 inicia nuestro nuevo semestre de clases. Con múltiples áreas de estudio en la palabra de Dios, con la flexibilidad de estudiar desde tu casa, desde cualquier parte del mundo, y una facultad que acompaña al estudiante en cada momento. La Universidad de Liderazgo y Ministerio es la opción para ti. Recuerda, Unilimi inicia un nuevo semestre de clases en agosto 10. Inscríbete hoy mismo y sé parte de una nueva generación de líderes preparados en la palabra de Dios. No esperes más. Para más información, 919-803-3262. Una vez más, 919-803-3262. O visita unilimi.org.